El constitucionalista Miguel Antonio Bernal aseguró que existe un contubernio de parte del Ministerio Público al no pronunciarse luego de los señalamientos vertidos por Rodrigo Tacla, exabogado de la empresa constructora Odebrecht, quien dijo que el Ministerio Público en Panamá intentó sacar la información extrajudicial y no por los conductos regulares. En los otros países no es como aquí. Aquí hay una complacencia, un contubernio con los delincuentes y lo están demostrando, diríamos nosotros, en ultranza, en lo que se refiere a esta mega empresa criminal que es Odebrecht, que sigue operando aquí en Panamá y sigue coimeando y se sigue llevando bien con Varela, con la procuradora, con, ¿cómo llaman eso? Dice, acuerdos verbales formales, acuerdos formales verbales. El poco interés de parte de la máxima autoridad del Ministerio Público, Kenia Porcel, en el caso Odebrecht, deja un sinsabor entre la sociedad civil. Freddy Pití, del movimiento Juntos Decidimos, cuestionó el rol de la procuradora, el que tildó de temeroso. La actuación del Ministerio Público es demasiado floja, muy temerosa, no ha tenido una comunicación con el ciudadano panameño, que es una parte afectada y creo que eso es algo que debe quedar muy claro en todo este proceso. Los panameños somos una parte afectada en esta trama de corrupción, donde millones de dólares de todos nosotros fueron comprometidos para actos de corrupción. Y como somos una parte afectada, merecemos conocer cómo avanza el procedimiento, siempre reservando el sumario, siempre con la reserva que establece la ley, pero sí con una comunicación consecutiva de lo que va ocurriendo en las investigaciones, que no es lo que ha ocurrido en este momento. Félix Moulanier, de la Juventud del Partido Cambio Democrático, considera que la actitud del Ministerio Público es porque trata de encubrir a funcionarios del gobierno en turno. Yo creo que quedó en evidencia que el Ministerio Público está encubriendo al señor Juan Carlos Varela y a todos los allegados a él, para nadie es un secreto y nosotros le hemos venido diciendo que Juan Carlos Varela está involucrado en todo, si en realidad hay escándalos de corrupción de la administración pasada, Juan Carlos Varela está involucrado en todos los escándalos de corrupción de la administración pasada, porque él fue miembro del gobierno por 26 meses. Yo creo que el Ministerio Público ha quedado muy mal con la sociedad panameña, yo creo que es hora de que el pueblo panameño le haga un llamado fuerte y contundente al Ministerio Público, a la Asamblea Nacional. Este martes, miembros de la sociedad civil caminarán desde la Iglesia del Carmen hasta la Procuraduría de la Nación, para exigir que se realicen las investigaciones correspondientes. Con cámaras, Johan Lisondro, Yarelis Ureña Navarro, Mexnoticias. Gracias.